Bueno mi gente, definitivamente aquí en los jueves, Thursday Santa Lawrence aquí en Fuego a Fuego, ya estamos con la super estrella ya, un sueño hecho realidad que se esperaba por mucho tiempo, Jimmy Bosch aquí en la casa, Jimmy Bosch bienvenido a Fuego a Fuego, ¿cómo te sientes ya pisar terreno aquí y estar en terriba rompiendo en Fuego a Fuego? ¿Qué te puedo decir? La gente está contenta, la orquesta está contenta, para mí es un privilegio tocar en vivo aquí donde vivo yo, cerquita de Newark, me paso viajando a todo el mundo y son muy pocas las oportunidades que tengo para tocar aquí para mis amistades y mi familia que están presentes. Usted a veces pregunta por qué se pasa viajando, señores está clasificado como el mejor trombonista de todos estos tiempos, el más solicitado por eso se pasa viajando, digo eso lo que dice la gente, dime tú, ¿quiénes te llevan, te solicitan para grabar en todos los estudios? Mira, yo me paso, me dedico el tiempo a tocar en vivo, entonces así estoy, por el 2016, 2017, ya tengo programado la semana que viene voy para Ucrania, estaré en Nueva York la semana después de eso, en Colombia en enero, sigo por ahí por Chicago, voy para Bangkok, Thailand, o sea, lo mío es tocarla en vivo, estar con la gente, llevarle esta música de Nueva York, este estilo que tocamos en Nueva York. Tengo entendido que tú que quieres grabar una salsa de primera, siempre te llamo a ti para que le haga el sonido del trombonista, ¿cuáles son las artistas que siempre te solicitan, que te llaman para grabar contigo? Bueno, Eddie Palmieri, gracias a Dios, he grabado con Israel Cachá López, con Rey Barreto, o sea, yo he grabado 100 producciones, un poquito más, para mí es un privilegio que me llaman para tocar como solista que soy. Bueno, es privilegio para todos nosotros, que estén en Tremite Crucial por Alcante B, y también que estén aquí en Fuego a Fuego, pero el primer round ya se fue, por ahí viene el segundo, ¿qué trae para el segundo round? ¡Aquí fue a Fuego! La oqueta Jimmy Bosch con Yoko Mimata Sal, la cantante de Japón, ¡wow! En breve, otra pantalima con Jimmy Bosch, Ramón, dile, llévatelo, Ramón. ¡Llévatelo, Ramón! ¡Llévatelo, Ramón! ¡Llévatelo, Ramón! Bueno, nada más se puede pedir, señores, Fuego a Fuego, pasenos, Yeltsin, Jimmy Bosch en Tarima, y se nos da cumpleaños de Jamie. Jamie, cumpleaños de esta noche. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego a Fuego, Fuego es lo que está! Dale para acá, Salsa López, every Thursday!